Buenas saludos chicos y chicas, y hoy en este juego, en este gameplay y esta serie, vamos allá a la parte 3 si no me equivoco el juego me gusta, por esto voy a continuar hasta el final porque me gusta y es una serie que me gusta, he hecho el 1, el 1, las 1 y falta el 2 parte 3 bueno qué más pues si no me equivoco voy a tardar mucho tiempo muchísimo tiempo en youtube voy a tener mucho tiempo de capítulos vas a tener muchísimos capítulos 30 o 35 o 36 como lo sé porque el vídeo ya lo sí es un curiosidad de mí que ya lo he hecho el vídeo y ahora mismo estoy reproduciendo con mis voces estoy haciendo en mis voces ahora mismo estamos en junio y bueno vamos allá a correr te gusta correr creo que está embarazado o algo así está embarazada creo creo si no me equivoco está embarazada creo porque he visto un poco youtube he visto uno o dos capítulos pero pero no ya ya me me ocurría de ver vídeos de esto no quiero spoilers estoy grabando en el pc también estoy grabando en el pc la voz Ojo, la voz, no el juego, la voz El juego es la Play 4, estoy jugando en la Play 4 Y me gusta el juego, me gusta Estamos en la tercera parte, tercera parte Muy bien, me gusta esta tercera parte Quiero continuar, es que quiero continuar No tengo ningún capturador Quiero decir que no tengo ningún capturador Para grabar en la Play 4 Porque en la Play 4 ya tiene una capturadora Ya puesta, quiere decir que no es necesario Comprar una capturadora Y bueno, que más Muy pronto voy a ir de vacaciones, eso sí Muy pronto En junio No, Julián Julián, 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 Julián No, no, Julián No, Julián, Julián ¿Por qué me apoya el tiempo? No, Julián, Julián Dios mío, Julián, Julián No, 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 no Me estoy confundiendo porque en este juego, en este tipo de juego hay dos equipos Hay los locos y los medios locos Los locos son ellos que quieren matarnos Y los no locos son pues locos Pero no locos Que no están, no están locos Bueno, sí un poco Pero tenemos que, 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 que estar a costar de ellos Para que ellos nos detecten y nos pegan a nosotros Y ellos, creo que nos, nos están ayudando Porque, el grande, este, la chica, un chico grande Este, allá al fondo Pues, creo que es una chica Tiene voz de una chica, pero tiene el cuerpo de un chico ¿Travesti? ¿What? Bueno, no sé bien que es travesti, pero es gay O algo así Parecido ¿Qué está haciendo ese, ese tonto? Agarrando el pie, tío Este, este Más loco que nada, tío ¡Loco! Está besando a la cámara No está besando a la cabeza Quiero saber cómo ha hecho este juego, eh Para ver cómo ha puesto la cámara Bueno, vamos a ver Es un poco tonto el tío Sí, sí, tonto Vete, tonto Toma, otro Ya está, de regalo Toma, un regalo Oh, tío Pero, ha traicionado a sus amigos El, el grande O hay tres equipos No sé, no sé bien La historia Me confunde un poco Me, me vuelve loco Tío Me estoy volviendo loco Tío A ver que no estoy volviendo al principio No, no Tío, el juego me estoy volviendo loco ¿Por qué hay ahora Tres equipos o dos equipos? Yo lo digo Lo digo Tres equipos Yo digo Tres Equipos Yo digo Equipos ¿Vale? No estoy diciendo Otra cosa Equipos ¿Por qué se llaman equipos? Porque hay Bueno, equipos enemigos, digo Porque hay Equipos Tío Es que Eso no puede escribir Porque Loto Ha matado a lotos locos Ah Solo sé Es que En En el En el En el Fábrica Está haciendo experimento Está haciendo experimento Y Ellos experimentos Vuelven locos a la gente Antes esto Era un Un sitio normal Y corriente Ah Me ha pillado Un sitio corriente Un sitio que no era loco Pero Con esta luz Que tú has visto Esta luz Blanca Por ejemplo Ahora Ahora Eh Pues son What? Ahora estoy en una escuela Muy bien Fantástico Esto pasa en todos los días Bueno Eh Y esta luz Ve Está haciendo locos A nosotros Por ejemplo Ahora Estoy viendo como la escuela Que es de locos Y Es un Tío Es de locos Y bueno Y eso ha sido todo Suscríbete Comparte 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 Estamos en una clase De música Creo Si Porque Hay Las líneas De música Que no sé cómo se llama Partitula O algo así Y bueno Adiós I'm sorry I have to do this You should have loved me You should have helped me Jesus forgive me I don't know what to do I'm so so sorry Jessica I don't know what to do 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 Gracias.